A the rivers of Babylon, there we sat down, there we will... ¿Sabías que esta canción se hizo totalmente famosa en los años 70's con más de 263 millones de vistas en YouTube hasta la fecha? Y con 1.985.000 copias vendidas y con 3 discos platinos. Está basada en un himno de la Biblia, el Salmo 137, versículos 1, 3 y 4, el cual expresa el lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén en el año 607 a.C. por el imperio de Babilonia. La canción también tiene fragmentos literales del Salmo 19.14. La canción también tiene fragmentos dróis de Babilonia. Seguramente estos cautivos no sabrían que el proceso que estaban viviendo en esos momentos quedaría marcado para la historia. Seguramente el proceso que vives ahora será marcado para la historia, la historia de tus descendientes venideros y será para honra y gloria de Dios. Nadie pensó que una canción donde se cantan versículos bíblicos fuera a ser tan famosa como lo es los ríos de Babilonia.